En su visita a la ciudad de Montería, el ministro Germán Vargas Lleras aseguró que en la primera semana de noviembre se deben firmar los contratos para iniciar las obras de las 5.000 viviendas en el departamento de Córdoba, pues luego de la firma ya dependería de los constructores. Desde diciembre, entre noviembre y diciembre, el plazo para presentar las ofertas es el 21 de septiembre, el plazo para la audiencia pública para absorber inquietudes es el 27 de agosto. Otro anuncio que hizo el representante de la cartera de vivienda fue el anticipo de recursos para la construcción de acueductos en Montería y la región del San Jorge. Los municipios beneficiados en esta zona dependen de los proyectos que presenten los respectivos alcaldes. El cumplimiento de dos compromisos que tiene el gobierno nacional, el presidente y el ministerio, poder anticipar ya una parte considerable de los recursos para el plan maestro del acueducto de Montería y para iniciar las obras de todo el acueducto regional de San Jorge. Son dos muy buenas noticias. Se van a distribuir entre los proyectos que estén ofertados, en atención al tamaño del municipio, naturalmente. De manera que esto hoy no podríamos determinarlo hasta que no se cierre la convocatoria y veamos qué propuestas quedaron habilitadas dentro de las que se van a presentar. De manera que ojalá todos los municipios del departamento pudieran tener cobertura, pero no depende de nosotros sino en parte de los alcaldes y de las firmas constructoras, que son quienes presentan sus propuestas, costo, área, número de viviendas, urbanismo y equipamientos. Vargas Lleras terminó diciendo que los alcaldes que más estaban ansiosos para las viviendas de interés social, al final ni siquiera presentaron proyectos para sus localidades. Se ha centralizado, pero como usted ve, el alcalde que más protestó ni siquiera presentó proyectos.